Y estoy pidiendo para todos los candidatos que hagamos algo más importante antes de las elecciones, que nos pasemos a la prueba del polígrafo. ¡Ah, carajo! ¡No tiene miedo! Soy el único candidato que está exigiendo la prueba del polígrafo para todos los que somos candidatos, para saber quién viene a servir o quién viene a servir al pueblo o viene a servirse a ellos. Si hay un candidato aquí ahora que se haya beneficiado por algún contrato estatal, que haya sido colmado, que le hayan regalado una casa, que le hayan regalado un terreno, quiero saberlo, y que el pueblo bote ahora a ciencias ciertas por el mejor. Eso es lo que tenemos que hacer. Sería interesante. Ojalá me escuchen, ojalá la cámara, el CNE. Y los mismos ecuatorianos que exijamos que los ecuatorianos, los candidatos, y va a ver que no queda ninguno, solamente quedará el Cholo ahí, parado, con ese polígrafo. Yo los invito, yo estoy preparado. Está bien, me parece interesante que se logre eso. Y no me parece una mala idea, me parece, sería muy chévere, pero creo que eso no sé si, no sé de quién dependa, ¿no? No sé si depende del CNE. Eso depende de nosotros mismos, los candidatos, que seamos voluntarios. Ah, bueno. Yo me pongo ahí, soy el primero. Yo soy el primero con la cara. A ver, vamos al polígrafo. Otra cosa, que yo estoy invitando a todos los candidatos, a una reunión a puerta cerrada, sin cámaras, sin periodistas, sin zapos. ¿Para qué? Para que revisemos los proyectos, y que el mejor proyecto se ejecute, llegue quien llegue, para que las instituciones estatales sean limpias de corrupción. Eso es lo que se quiere. Pero nadie me acepta. Pero no me parambola. Pero usted ya ha hablado con alguien o no? O sea, con algún candidato. Vea, yo ya estoy tirando la pelotita a todo el mundo. Ay, ay, ay. Yo voy a poner una fecha para la reunión. Vamos a ver quién viene. Ya. Vamos a ver quién viene. Por si yo hago la reunión yo solo. Oiga, oiga, Jorge. ¿Por qué usted se anima a participar en política? ¿Qué es lo que lo motivó a decir? Bueno, ahora quiero salir a esta cancha, que no es fácil. Y yo siempre he dicho, y cada candidato que se siente acá conmigo, lo felicitaré, porque es de valientes, ¿no? Es de valientes estar al frente. ¿Qué fue lo que lo motivó a usted? Que dijo, me voy a la cancha política. Vea, Jorge Treviño viene de padres balsareños. De balsareños. Mis padres emigraron a Guayaquil. Agricultores han votado al campo por oportunidades. Aquí tuvo que ser taxista albañil. Y a mí me dio una herencia importante. No mejor tierra, ni hacienda. Me regaló una espátula y una llana y con esa prendida de pastar paredes y salí adelante. Ahora soy abogado, soy empresario. He pasado hambre. He comido a veces. A veces he dormido en la calle. De ahí vengo. De ahí viene Jorge Treviño. Y estoy cabreado. Y de que todos estos políticos nos vean la cara de estúpido cada vez que vienen elecciones. Yo también me he puesto por la esquina de mi barrio. Para coger la fundita multiproducto. Yo también pues he cogido camiseta. Yo estoy cabreado, hermano. Ya hay momentos de hablar diferente. O sea que usted era... Jorge, usted era el que se paraba en la esquina y le hacía así al candidato. Ah. Y guardaba la una y después cogía la otra. Yo, vea, ahora la gente tiene clóset. Ya teníamos un tacho. Y teníamos pues siete ocho camisetas. Y con todas jugábamos pelotas. Ya, así se hacía antes, ¿no? Así se hacía antes. No me digas que usted no lo ha hecho. Claro, no, sí. Yo también, sino que la diferencia es que acá es milagro. Yo soy de acá en Milán. Pero igual se hacía todo eso ahí, obviamente, en otras épocas. Pues no, otra vez usted es mayor que mí. Pues hable en serio. Claro. Un poquito, un poquito ahí de diferencia. Pero ahí vamos. Yo soy pelado. Vea. Vea, mi mamá. Mi mamá tenía cinco hijos. En cual yo era el segundo. A todos nos ponía en la acera para recoger la fundita multiproducto. Quedamos con cinco funditas de tuco a la casa, por más. Claro. Y eso pasa todavía. Porque eso nos han enseñado los políticos a que reciban. Por acá te voy a... Por acá te voy a...